Cristo venció la muerte en aquella cruz, aleluya, para darte salvación y vida eterna, para darnos salvación y vida eterna, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, preciosa sangre derramada, que nos limpia de toda acusación del oponente, porque tenemos un opositor que nos acusa, pero tenemos, aleluya, un abogado que nos defiende, aleluya, se llama Jesús, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, dice que es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de él, aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Eterno, aleluya, aleluya, aleluya. Qué lindo es el conocer las maravillas del Señor. Vamos a predicar la palabra, las buenas nuevas, buenas nuevas, aleluya. La gente dice, yo he escuchado de todo, cada día sale una marca nueva, cada día hay una modalidad, aleluya. Pero la palabra, este evangelio sigue fluyendo. No es una moda, las modas son temporales, se va esa moda y sale otra. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La buena nueva de salvación está para todo aquel que tiene su oído presto, para reconocer que hay uno que todavía nos llama al arrepentimiento y que tiene misericordia de nuestras vidas, porque sabe nuestra condición. Nuestra condición es que somos polvo, aleluya. Por eso cuando la persona muere, vuelve a la tierra, aleluya. Aleluya, donde fue formado desde el principio, donde Dios crea al hombre, alabanzas al que vive para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a la palabra en el libro de Romanos. Romanos capítulo uno que habla el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. Romanos capítulo uno, verso dieciséis, leo con toda reverencia y prudencia, con la bendición del Padre, Hijo Espíritu Santo. Romanos uno, capítulo uno, verso dieciséis al diecisiete. Leemos en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. Más el justo por la fe vivirá. Aleluya, poderosa palabra. Bendito sea el nombre de Jesús Padre, que sea usted depositando la palabra. En esta tarde, las buenas nuevas. El evangelio es las buenas nuevas. La palabra que acabamos de leer, vuelvo y la repito, que está en Romanos capítulo uno, verso dieciséis y diecisiete. Porque no me avergüenzo del evangelio. Aleluya, no podemos avergonzarnos, porque hemos reconocido que llegó un hombre a nuestra vida que se llama Jesús. Este evangelio se nos metió de la cabeza a los pies. No fue que nos lavaron el cerebro, no fue que vino un hombre a manipularlo y a obligarnos a servir a Cristo. Sino que esta palabra llegó a nuestras vidas y penetró de profundo el corazón. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es dunamis, es dinamita, es poder de Dios. Es como un explosivo, que cuando llega, mira que por ahí están tirando muchos petalos y muchas cosas, aleluya. Pero que muere cuando llega el poder de Dios. Eso suena y ya se acabó, pero el poder de Dios entra. Y cuando entra, aleluya, y usted se permanece en esa relación con el Eterno, sigue fluyendo en la vida del hombre. Y cada día tú te enamoras y te apasionas más del Señor. Señor, y tú quieres más la palabra, y tú quieres más orar, y tú quieres conocer. ¿Pero qué es esto? Si hubiese conocido desde antes, yo no hubiera perdido el tiempo. Así muchos dicen. Hubiese querido desde mi niñez, hubiese querido conocer que me instruyera en la palabra. Por eso es que los que están naciendo, estos niños que están naciendo, la palabra dice, instruye a los padres, a los abuelitos, a los que crían, a los niños pequeños, a los que están adoptando, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Y aunque usted vea que el muchachito llegó a una edad y se torció, y se salió del redil, no se crea que la semilla está implantada. Y en su momento dado, hará el efecto al cual fue enviada. Aleluya. El apóstol Pablo predicaba claramente, y no se avergonzaba de este poderoso evangelio, porque había conocido el poder de Dios. Un hombre que era perseguidor de la iglesia. Un hombre, aleluya, que era un asesino de los creyentes, para que tenga conocimiento. Un hombre que defendía la religiosidad, cuando había crecido, como muchos por ahí, lo que defienden es la religión. El evangelio no es religión. El evangelio es buenas nuevas de salvación, para arrepentimiento. Aleluya. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, claramente. Eso es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo, que no tiene asesión de persona, que no pasa de moda, que no es un momentito, que no es un momentito, es decir, salió esto. Ahora Jesús es el del momento, no. Jesús es el de todo tiempo. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Aleluya. Apocalipsis dice, claramente, que él es el talif y él es el alef. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Así que eso no pasa de moda. Así que Jesús no pasa de moda. Y el evangelio no pasa de moda. Bendito eres, Señor. Aleluya. Que muchos tristemente los pisotean, es una cosa. Que muchas personas viven conforme les da la gana, es otra cosa. Pero el evangelio de Dios es santo. Y el Señor nos va encaminando a tener una relación con Él. Para conocerlo día tras día, nos va rompiendo. Porque somos sus vasijas. El evangelio es poder de Dios para salvación. Dice a todo aquel que cree. Aleluya. Hay que creerle, hermano. Y por fe que creemos. Porque hemos escuchado. Aleluya. Su palabra bendita. Aleluya. La palabra del Señor en la voz de Dios escrita. Para que todo el mundo reciba este mensaje glorioso. Porque el Señor no quiere que usted ni yo nos perdamos. Él quiere salvarnos. Y por eso estamos en esta milicia. Buscando el rostro del Señor. Porque necesitamos estar. Aleluya. Estar embriagados en la presencia del Señor. Aleluya. No borracho en la carne. Sino en el espíritu. Sometiéndonos día tras día a la presencia del Señor. Para que el alfarero nos dé conforme Él quiera hacer. La rueda, esta vasija. Alabanzas al Cordero de Dios. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Aleluya. Y la fe es algo tan fuerte. Aleluya. Porque es algo que no vemos. Pero le creemos. Mi alma adora a Dios. Usted, aleluya. No ve el aire, pero lo siente. Así mismo es el Señor. Así mismo es el Señor. Aleluya. Por eso usted dice. Pero yo no sé. A mí se me están parando los pelos. Yo siento unos ríos. Yo siento como unas cascadas dentro de mi vientre. Yo no sé. Yo siento algo que me hace temblar. Algo que me hace llorar. Yo leo la palabra y lloro. Porque nos está limpiando y sentimos su presencia. Eso es el poder de Dios. Aleluya. Por eso no nos avergonzamos. Y el Señor deposita. Aleluya. Conforme a los nueve dones que dicen su palabra. Y el deposita de su Espíritu Santo. Alabanzas al que vive. Pero le creemos. Y buscamos su rostro día tras día. Para ver su favor. Porque hay promesa. Dice que la misericordia del Señor. Es día tras día. Se renueva, hermano. Así como la plantita. Aleluya. Usted la puede cortar. Aleluya. Y usted dice. Yo quiero cortarla. Para que saque el mejor fochaje. O sea. Para que sea renovada. Así el Señor nos va renovando. A lo mejor te escocotaste y te caíste. A lo mejor te deslizaste de reír. A lo mejor te saliste. Y tú dices. Señor. Yo estoy aquí. Aleluya. Yo me siento apagado. Yo me siento alejado. Yo sé que no te siento. Pero yo me conozco. Y yo he conocido tu poder. Y quiero ser renovado. Como esa planta. Cuando la picamos. Y salen las mejores hojas. Salen las mejores flores. Salen las mejores. Aleluya. Así es. Señor quiere renovar nuestras vidas. Aleluya. Porque el Evangelio. La justicia de Dios. Se revela por fe. Y para fe. Como está escrito. Aleluya. Más el justo. Aleluya. Más el justo. Por la fe vivirá. Y usted dirá. Con tanta maldad y justo en esta tierra. Pues la palabra dice que somos justificados por fe. Aleluya. Estamos militando en esta carne. No tenemos un cuerpo glorificado. No estamos propensos a caer. Y si nos descuidamos. Hacemos lo que no tenemos que hacer. Por eso usted ve que usted dice. ¿Por qué esa persona? Si conoce la palabra. ¿Por qué esa persona cae? Es que un descuide. En una relación del Señor. Puede hacer que se deslice y caiga. Y también. También hay. De los que usan la palabra. Para beneficio. Para su deleite. Pero esa es otra cosa que habla la palabra. Esos ya son falsos. Asalariados. Que los que buscan es. Sus propios deseos. Para su propio beneficio. Pero el evangelio de Dios es puro. Es santo. Y es poder de Dios. Es dunamis de Dios. Es dinamita de Dios. Alabanza. Y buenas nuevas de salvación. Alabanzas al Cordero. Sea el nombre de Jesús. Primera de Pedro. Capítulo 1. Verso 3. Nos habla de esta buena nueva. Dice la palabra. Alabado sea Dios. Padre. Nuestro Señor Jesucristo. Que por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo. Mediante la resurrección de Jesucristo. Para que tengamos una esperanza viva. No es que usted va ahora a meterse dentro de su vientre siendo grande. No, no, no es nada de eso. Aleluya. Usted le ha creído por fe. Usted ha creído que Jesús era el único salvador entre los hombres. Que Él murió para darnos salvación. Que en esa cruz no se quedó muerto, sino que resucitó entre los muertos. Que venció la muerte. Le quitó las llaves a los ponentes. Venció la muerte. Y por cuanto venció la muerte. Aleluya. Él es el dador de la resurrección. Y aún los que descansan. Que hemos perdido familiares. Que están en la presencia de Dios. Cuando el Señor diga. Y dé la orden a sus ángeles. Voy a levantar a mi pueblo. Voy a levantar a mi novia amada. Voy a levantar a mi iglesia. Los primeros que van a ser resucitados. Son aquellos que están en el descanso del Señor. Y van a morar con Él juntamente. Y luego nosotros lo que hayamos quedado. Juan capítulo 3, verso 16. Que muchas personas lo hemos repetido constantemente. Porque tanto amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Esas son las buenas de salvación. Esas son el Evangelio poderoso. Esas son las buenas nuevas que no pasan de moda. Que Dios nos amó tanto. Mire que amor tan grande. Que dio a su único Hijo. Para darnos salvación. Cordero de Dios. Sacrificio vivo. Aleluya. Que nos justifica. Y por su sangre nos redime. Y nos limpia de toda culpabilidad. Aleluya. Por eso nosotros vamos a la presencia del Padre. Perdóname. Cree en mí, Dios. Un corazón limpio. Renueva tu espíritu. Y tu resto delante de mí. Contra ti. Contra ti es pecado. He hecho lo malo. Porque a quién ofendemos. A nuestro Padre Celestial. Aleluya. Pero vamos a Él. Pidiéndole. Ten compasión. Ten rajamí. Ten rajen. Ten misericordia de mi alma. Aleluya. Porque cuando el alma peca. Está batida. Y se siente alejada. Y hay mortandad. Y hay friardad. Pero cuando venimos a Él con un corazón dispuesto. Aleluya. Él te recibe. Él te acepta. Él te abraza. Y siente su gran amor. Aleluya. Su amor que no tiene límites. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 1, verso 19 y 20. A Dios le agradó habitar en Él con toda plenitud. Por medio de Él reconciliar contigo todas las cosas. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre derramada en la cruz. Preciosa sangre que nos limpia. Preciosa sangre relivida. Aleluya. Preciosa sangre que nos cubre. Que nos limpia de toda acusación. De toda culpabilidad. Romanos 5, 8. Dice que Dios muestra su amor. Otra vez te vengo a presentar las buenas nuevas. Es que Dios es la esencia del amor. Porque no hay maldad en Él. Nosotros sí somos malos. Nosotros sí somos cabezones y nos desviamos. Pero el amor de Dios es eterno. Su amor es tan grande. Aleluya. Que no quiere que usted ni yo nos perdamos. Y dice Romanos 5, 8. Que Dios demuestra su amor para con nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Cristo murió para darnos salvación. Aleluya. Cristo murió por usted y por mí. Cristo nos rescató porque andábamos en el fango. Cristo nos rescató porque andábamos en el camino de perdición. Cristo nos llama cuentas y nos llama cada día. Para que arreglemos lo torcido. Para que tu corazón se abra. Sea sensible porque hay corazones de piedra. Como dice el libro del profeta Ezequiel. Os daré corazones de carne. Porque hay corazones de piedra. Un corazón de piedra. Un corazón de roca. Es que está endurecido. Y por más aleluya. Por más consejo que usted le dé. Hay personas que usted le dice. Este. Con mucho amor y mucho respeto. Y tú le dices. Tú estás en camino de peligro. Muchacho deja eso. Salte de ahí. Apártate de eso. Mira hermano. Cuánta gente Dios ha llamado. Cuánta gente Dios ha avisado. Y por desobediente. No porque Dios no los amó. Porque el aviso estuvo. Y Dios los amó. Y Dios los llamó. Pero no hicieron escuchar la voz de Dios. Hoy están bajo tierra. Aleluya. Hoy están en un cementerio. Hoy hay una madre que llora. Hoy hay una familia devastada completa. Hay una familia destruida. Porque cuando somos reverdes. Cuando el corazón se pone de piedra. El enemigo toma ventaja. Y lo endurece más para que no escuchemos la voz de Dios. Esas son las altimañas que usa el oponente. Por eso destruye a tantas vidas y tantas familias. Porque el vino a matar, a lutar y destruir. Pero el dador de la vida. El que nos ama. El que nos habla. El que toca la puerta para que proceda al arrepentimiento. El que te trae las buenas nuevas para arrepentimiento. Es el unigénito hijo de Dios. Se llama Jesús. Jesús. Aleluya. El cordero inmolado. El que quitó el pecado. Aleluya. El que nos justifica delante del Padre. Como dice el 1 de Juan capítulo 4 verso Dios. Esto consiste en amor. No que nosotros hayamos amado a Dios. sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio. Por el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que te llevo diciendo. Aleluya. Esas son las buenas de salvación. Aleluya. Hay gente que hace los sacrificios a los ídolos. Al paganismo. Al paganismo. A las herejidas. A las herejidas y prácticas que son adominables. Pero que bueno es hacer la obediencia del Señor. Ya no hay que hacer sacrificio. Porque el Cordero de Dios. El Hijo de Dios. Ya hizo todo por nosotros. Ahora nos dice. Ven a mí. Ven a mí. Aleluya. Yo soy el camino. Yo soy el pan de vida. Y el pan te sacia. El pan te alimenta. El Señor te dice que Él es tu camino. Que Él es el pan de vida. O sea. Déjame saciar esa hambre que tú tienes. Ese vacío que tú tienes. Romanos 5.17 Pues si por la transición de uno solo hombre. Reinó la muerte. Con mayor razón los que reciben abundancia de gracia. Y el don de la justicia reinará en vida. Por medio de un solo hombre. Jesucristo. Jesucristo es la salvación para los hombres. Para mi vida. Y para su vida, amado hermano. Segunda de Corintios. Alabanzas al Cordero de Dios. Capítulo 5. Verso 21. Dice que al que no cometió pecado alguno. Aleluya. Jesús. Por nosotros. Dios lo trató como pecador. Para que recibiéramos justicia. El Dios. El verbo hecho carne. El verbo hecho carne. El Hijo de Dios. Jesús. La Torah viviente. La palabra viva. La palabra eficaz. La buena nueva de salvación. Que no pasan de moda. Colosenses capítulo 2. Versos 13 y 14. Antes de recibir esta circuncisión. Ustedes estaban muertos en pecado. Aleluya. En este tiempo lo que hay que circuncisar. Es el corazón. En arrepentimiento. Decir. Señor. Te lo entrego. Señor. Me rindo. Señor. Estoy cansado. Estoy hastiado. Estoy molesto. Me rindo. Vengo a ti. Tal como soy. Alabanzas al Cordero. Sin embargo. Dios me dio vida. Unión con Cristo. Al perdonar todos los pecados. Y anular la deuda. Que teníamos pendiente. Por los requisitos de la ley. Él anuló la deuda. Que nos eran versas. Clavándola en la cruz. Aleluya. Estábamos condenados todos a perdición. Pero Él la llevó toda. Toda. Toda en el madero. En aquella cruz. En aquella estaca. Él se acordó. Aleluya. De su creación. De lo más importante. Porque déjame decirte. Que el hombre es importante para Dios. Aleluya. Mi alma adora al que vive. Mi alma adora al que vive. Aleluya. Apocalipsis capítulo 22 verso 14. Dichosos los que lavan su ropa. Para tener derecho del árbol de la vida. Para poder entrar a las puertas de la ciudad. Hay una ciudad. Hay una mansión celestial. Que está separada. Para sus hijos. Alabanza al Cordero de Dios. Nos toca a nosotros. Si queremos ir. Aleluya. A ese hogar precioso. Que el Señor ha separado. Para los que le buscan. Para los que le aman. Aleluya. Juan capítulo 14 verso 2. Dice que en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así. Ya lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar. De antemano el Señor tiene un lugar separado. Ese lugar. Aleluya. Así como en la tierra tenemos un ejemplo. Que tenemos una casa. Tenemos una habitación. Así el Señor ha separado. Un lugar para sus hijos. Aleluya. Y cenaremos juntamente con él. Y estaremos en la veda del Cordero. Pero hay que forzarse aquí en la tierra. Hay que rendirse a él. Hay que abrirle el corazón. Y por fe creerle. Aleluya. Porque si nosotros no estamos inscritos en el libro de la vida. Para allá nos vamos. No nos vistamos. Aleluya. Es como si te invitan una veda. Si tú no estás en esa lista. Si tú no tienes la invitación. No te invitas. No te invitas solo. Porque te van a sacar. Y vas a pasar una vergüenza. Dios no quiere que usted y yo nos perdamos. Alabanzas al que vive para siempre. La palabra de Dios es poderosa. Y la palabra nos habla claramente en Apocalipsis 21.27. El listado de las personas que no entran al reino de los cielos. Por eso hay que limpiarnos para entrar a ese lugar celestial. Aleluya. Porque es muy fácil aquí en esta tierra. Alabanza al Cordero del Señor. Poner una foto. Mandar todo el mundo para el cielo. Pero eso déjame decirte. Que es un engaño de nosotros los seres humanos. Porque la palabra me dice claramente. Que el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Es palabra dura. Pero es palabra de Dios. Por eso es que el evangelio es poder de Dios. Por eso es que no es fácil. Aleluya. La palabra dice que eres valiente. Los violentos lo arrebatan. Por eso es que a muchos no les gusta predicar la palabra. Porque cuando se pasa. Si uno predica la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sabe lo que pasa? Se salen las escamas de los ojos. Se salen las escamas de los oídos. De todas partes del cuerpo. Porque el corazón está endurecido. Y tú dices. ¿Cómo? Si yo fui engañado. Es que la religión me dijo. Es que tal hombre me dijo. Es que tal pastor me dijo. Que este era el modo para la salvación. Y usted ve la gente desesperada. Porque hay hambre y come son de oír la palabra de Dios. Tú quieres conocer la verdad. Abre la Biblia. Y la verdad te hará libre. Bendito sea el nombre de Jesús. Este es el evangelio de paz. Este es el evangelio que te acabo de presentar en esta hora. Su palabra es lámpara a mis pies. Y lumbrera mi camino. Como dice el Salmo 119, verso 105. Bendito es el que vive. ¿Tú querías conocer las buenas nuevas? Ahí tiene la respuesta. Esas son las buenas nuevas. ¿Y cómo puedo ser salvo? Como te acabo de hablar por su palabra. Porque la palabra es la medicina. Lo que te vas a dar el alma. Aleluya. Lo que necesita todo ser humano. Pero todo el mundo lo quiere a Jesús. Aleluya. No todo el mundo acepta su palabra. Muchos dicen que es una fábula. Fábula. Otros que es un cuento. Otros que eso es historia. Otros que eso es cosa del pasado. Pero cuando tú conoces el poder de Dios. Cuando tú conoces el Santo Evangelio. Cuando tú experimentas y tienes experiencia con el Señor. Son son naturales. No hay hombre que te pueda engañar. Por eso piden al Señor. Yo quiero conocerte. Yo te entrego mi corazón. Yo sí quiero una experiencia contigo. ¿Qué es eso que están predicando esas personas ahí? ¿Qué es lo que me están trayendo? Yo quiero conocer esa palabra. Ayúdame Señor. Porque Romanos 10.9 dice claramente. Que si confesar es que en tu boca. Que Jesús es el Señor. Y creyera en tu corazón. Serás salvo. Por fe somos justificados. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Esas son las fuerzas de salvación hermano. No hay más nada hermano. No hay más nada que buscar. No hay modas. Aleluya. La palabra de Dios no es temperera. No es en una época. La palabra de Dios es viva y eficaz en todo tiempo. Así que si has escuchado la voz de Dios en esta tarde. Aleluya. Yo te pido que no endurezca tu corazón. Y que ponga la mirada en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay un cielo que ganar. Hay un infierno que escapar. Hay un lugar de tormento que las armas tienen que escapar. Porque si no nos hayamos inscrito en el libro de la vida. Estamos en peligro. Nuestra alma está en peligro. Es importante que con más diligencia nos aprobemos delante del Señor dignamente. Aleluya. En esta tarde hemos predicado la palabra. Y damos gracias al Señor por su bendita palabra. Porque su palabra es la medicina. Aleluya. Ven a Jesucristo. Aleluya. Abre de tu corazón. Deja que Dios haga conforme a su voluntad. Amigo que me estás escuchando. No espere que sea tarde. Que venga el lloro. Y el crujir de dientes. Porque Dios toca la puerta del corazón. Él no quiere que usted y yo nos perdamos. Esas son las buenas nuevas. Esa es la palabra de Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es un listado de los hombres. El Evangelio no es manipulación de los hombres. El Evangelio no es esa asquerosidad que predican para engañar a la gente. Que tienen que pastar. Que tienen que dejar todo. Para esos asalariados lucrarse. No te dejes engañar. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios que tú tal vez la tengas en tu casa guardadita. O en un gabeterro. Porque antes tú la conocías, la abrías. Aleluya. Y conocías esa palabra. Vuelve a atesorarla. Vuelvete amado hermano. Aleluya. Gracias Padre. Bendito eres Dios de Israel. Hemos predicado tu palabra. Damos alabanza en esta tarde gloriosa. Y creemos en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Romano 19. Anótalo por ahí. Para que lo tengas como asignación. Ese es una de las respuestas más grandes que el hombre tiene que hacer. Aleluya. Que el hombre pregunta. ¿Cómo puedo ser salvo? Ahí tienen la clave. Romano 19. Bendito es el nombre del Señor. La buena nueva de salvación. Así que Dios bendiga a esta comunidad. Le voy a pedir a los hermanos. Hermano Cifredo. Ahora por aquí. Aleluya. A los que me voy preparando. Voy a tener que quitar el teléfono. Dios les bendiga a todos los que están en teléfono. Seguimos el culto. Pero tengo que quitarme disculpas. Ahora.